Hola, bienvenidos a la información deportiva. Atlético Bucaramanga este miércoles visitará al Deportivo Pereira en partido correspondiente a la semifinal de la Liguilla, con la dirección técnica de Guillermo Sanguinetti, quien fue ratificado en su puesto. Bucaramanga avanzó a la semifinal de la Liguilla, donde enfrentará a Pereira con Guillermo Sanguinetti como técnico. Hemos clasificado primero nuestro grupo, tenemos este partido que no va a ser fácil con Pereira. Y es que el partido será dirigido por Guillermo Sanguinetti. El uruguayo fue ratificado como el técnico del equipo para el 2021. El profe ya tiene un conocimiento del grupo, claro, preciso, sabe lo que la institución quiere. Ahora Sanguinetti y sus dirigidos piensan en la semifinal de la Liguilla, el torneo que se realiza con los 12 equipos eliminados de la Liga, y que le dará un cupo al ganador para jugar ante el Deportivo Cali por un puesto en la Copa Sudamericana del año 2021. Yo creo que se hicieron muy buenos partidos, sobre todo desde la actitud, que no es fácil mantener la actitud en estos momentos. Sanguinetti trabaja también pensando en el año 2021, sin descuidar lo que se viene ante el Deportivo Pereira. Más que nada primero lo que tenemos acá, en base a eso, después pensar en la avenida de Juárez. Y del 2021 planea la consecución de refuerzos. Bueno, estamos conversando, sí, esas cosas. Atlético Bucaramanga jugará ante Pereira, partido único que se disputará en la capital de Risaralda, en caso de ganar, avanzará a la final donde enfrentará al vencedor entre Millonarios y Once Caldas, para definir el mejor de la Liguilla de Eliminados, equipo que disputará ante el Cali, el último de los clasificados a los playoff, un cupo a la Copa Sudamericana del 2021.